Te fuiste y me dejaste, sin importar a lo que me pasaría Solo pensaste, y un tanto, solo te fuiste y me abandonaste Y ahora, yo no se aporte del dolor Lunes fue donde Marte para que miércoles le preguntara jueves que si era verdad que viernes andaba diciendo que sábado había dicho que el domingo en las palmeras El hijo de Doña Ludovina, el de Tilsia, Sergio Cortés, tocaría ya Torrente de Zapatero Vaini Sierra El que nació en la avenida Centenario Calle El Cántaro, en Citré El negro de oro, el expreso de medianoche, Agustín Picardía, sombrero pintado, Rodríguez Gracias, Junior Estás disfrutando versos y canciones de Panamá Te lo dice Rubén Ochoa, de Impulsando el Folclor ¡Gracias! 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 Dios Jesús, cada tiniebla una luz, alumbra los aposentos, los muros amarillentos, guardan el resto sagrado, por el presente y pasado Juan, como ruedan los fragmentos. Juan, Juan, Juan Todo es malo, todo es bueno, en escala relativa, depende de aquel que viva, con respecto al bien ajeno. En este mundo sereno, desvanece el pensamiento, y así en ese mismo intento, todo nace, todo muere, por eso el cueta sugiere, como ruedan los fragmentos. Cholo Cholo Caballito Cholo 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 Cada libertad un reo, cada reo una condena, prisión que desencadena el dolor del prometeo. Vía el tiempo en zigzagueo, sueñan los hombres violentos, viven los hombres ambientes de gloria para su trono, desde los tiempos del mono como ruedan los fragmentos. Versos y canciones de Panamá Amparándose en Jesús, amparándose en Jesús, como nadie vale más, todo secuestra detrás de la loma de la cruz. Y al que es de ciencia, no en plus, le falla el conocimiento, y en el etéreo elemento, todo pierde su valía, por eso es que yo diría, como ruedan los fragmentos. ¿Cómo te sientes, Julio César? Ahí, Cheyo. ¡No, no, no! ¡No, no! Cada purgatorio es gloria, cada purgatorio es gloria, cada gloria es el paraíso. Va guerrante como hechizo, hijo que ha dado la historia. Repercuten las memorias, las glorias sin fundamento, tal vez como yo no siento, ejércitos que no existen, de dominación se visten como ruedan los fragmentos. ¡No, no! ¡No, no! Nunca los hombres sabrán, porque el pensamiento humano, como en el fondo océano, las olas vienen y van. Y en un gigantesco afán, fallará el conocimiento, siempre fallan los intentos de quererse coronar, y tenemos que aceptar cuando fallan los fragmentos. Cada camino un tropiezo, cada camino un tropiezo. Cada tropiezo una lucha, con espanto el pueblo escucha rugir, el pelén pone eso. Hablo de Darío. Hablo de Darío. Contempla la reja del preso, evocando pensamientos, diversos conocimientos, tal vez al mundo vendrán, jamás los muertos sabrán como ruedan los fragmentos. ¡No! 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 ¡No!